Bueno, yo diría que hay figuras políticas que tienen incidencia por su experiencia, por su relevancia, pero también está el peso que tiene cada una de las bancadas por el número de diputados, ¿verdad? Porque uno, nosotros hacemos, en une mucho la broma de que nosotros tenemos un pierde-gana, porque todas las propuestas que presentamos las perdemos, pero ganamos en el sentido que las ponemos en el debate público y en algún momento, si uno tiene los argumentos, pues pone realmente en aprietos a la bancada oficial. No hay que olvidarse que la bancada oficial tiene 63 diputados y viene trabajando en alguna medida en alianza con la bancada de Roberto Alejos y la gana, y creo, donde han hecho la mayoría. Si uno revisa la forma o el desempeño de votación, pues ellos estarán manejando entre 90 y 95 votos. Entonces, los votos están ahí. Si no hay acuerdo, en algún momento algunos diputados del Patriota tenían algunas enmiendas, especialmente con el tema de tráfico de influencias y responsabilidad de empresas jurídicas. Decidieron ellos retirarlas con tal de que se aprobara la iniciativa, pero yo creo que ahí está el malestar todavía en estos dos temas. Entonces, lo mejor es hablarlos abiertamente. Y en el tema de tráfico de influencias hay preocupaciones también de diputados distritales con el tema de la capacidad de gestión del diputado. Le dicen, miras que ya no vas a poder gestionar ni siquiera unos escritorios o láminas para tu comunidad o para tu municipio o para tu departamento, porque va a ser considerado tráfico de influencias. Eso no es así, pues. Pero los quieren asustar como para evitar que se apruebe la ley a aquellos pícaros que sí se dedican a los temas grandes, que es el tema especialmente de buscar contratos, ¿verdad?, en la ejecución de obra pública. Nosotros, nuestra propuesta es aprobar la iniciativa, ojalá sin modificaciones, pero si se presentan sobre la mesa las enmiendas y especialmente el tema de tráfico de influencias, pues también discutámoslo y busquemos la redacción. Ya hay una redacción que se había hablado de consenso, que mencionaba acá nuestro amigo el movimiento cívico de la convención contra la corrupción, de la cual es signataria Guatemala, que ahí hay una redacción, está la del AOEA, la de Naciones Unidas, y la que tiene la iniciativa. Entonces, de esas tres formas que está redactado el tema de tráfico de influencias, pues busquemos la más adecuada que nos permita facilitar su aprobación. Bueno, yo diría que ahorita es el momento, sí, de que se movilice y se pronuncie la sociedad civil. Hay momentos donde también se necesita la presión. Yo creo que ustedes, como medios de comunicación con este programa, el día de hoy, están contribuyendo, poniendo su granito de arena para ejercer esa presión social, cívica, ciudadana. Y yo invito, pues, a demás organizaciones sociales a que puedan presionar. El movimiento cívico ha tenido, ahí sí que una creatividad importante, esto del colo, las playeras, no sé qué más se les pueda ocurrir, y hay que buscarlo, hay que hacerlo. Y yo animo a que hayan más instituciones que lo hagan. Es el momento de hacer la presión política para que esto salga. De lo contrario, pues, lo que puede... Y que haya apertura también por parte de los diputados escuchar esta presión de la sociedad civil. Sí, y hoy, como usted lo dice, ya se identifican figuras que tienen incidencia, pues, que se comprometan públicamente. Ahora, Alejandro, en base al mapeo que ustedes han hecho y al seguimiento que le han hecho a este tema, ¿qué bancadas pudiese el movimiento cívico nacional identificar que realmente se oponen a este tema? Pues, es bien difícil decirlo abiertamente porque, en palabras, todos, todos están a favor. Vemos una disposición, sobre todo, del partido oficial de meter otros temas a la mesa. Y como decía el diputado, de no seguir discutiendo y aprobando la ley en su momento y conociendo las mociones y las enmiendas en su momento y dejar pasar el tiempo y meter una agenda sobre la agenda. Por otro lado, el partido líder que dice que apoya la iniciativa, pero que también cada vez que toma la palabra agarra 20, 30 minutos por orador con listas de 15, 20 personas, lo cual, pues, se sale ya de la lógica de un debate parlamentario eficiente. En base siempre a un derecho de los diputados. Y ustedes han podido hablar con el jefe de bancada, del PP, del líder, porque son los dos bloques importantes con mayor número de diputados en el Congreso. O sea, ¿ustedes han podido hablar con ellos? ¿Qué les han dicho? Pues, mire, se ha tratado de tener algunos acercamientos. Es difícil porque a veces cuesta tener esos espacios. Lo que hemos hecho es visitar el Congreso y, en la medida en que podemos tener algún minuto con alguno de ellos en alguna de las áreas públicas, pues, se acerca uno. Por eso hemos seguido también a la cuestión de las cartas por escrito, también para dejar una posición y que podamos tener una posición de vuelta por escrito, ¿verdad? Porque sí es importante llegar a la responsabilidad. ¿Quién es responsable de esto? Ahorita, con los números como están sobre la mesa, nosotros ya tenemos cinco bloques con 25 diputados comprometidos. Por un lado, si el Partido Patriota realmente lo quiere pasar con sus 63 diputados, lo podría hacer incluso que los demás bloques no se comprometieran. Si el Partido Patriota no lo quiere hacer y el Partido Líder y los demás están tan dispuestos como lo han hecho ver o como lo han dicho en algunas comunicaciones, igual forma podrían hacerlo, aunque el Partido Patriota no quisiera. Esta es la ventaja de este momento en el que no hay una planadora, por lo menos de forma oficial, o que no hay ningún bloque con la mayoría de los diputados, ¿verdad? Porque realmente con Patriota o sin Patriota, con líder o sin líder, esta situación podría quedar atrás y la ley podría ser una realidad esta semana. Alejandro y diputado también, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos guatemaltecos esperar para que... Primero lleguemos a conocer quiénes son los que están firmando. ¿Qué mecanismos van a emplear ustedes como fiscalizadores y usted como miembro del mismo Palacio Legislativo para hacer que todos los diputados que llegaron a presentar enmiendas se hagan responsables de las mismas? ¿Hay algún mecanismo legal o simplemente será presión moral? Yo creo que uno es la vergüenza ciudadana, ¿verdad? Es la presión moral, porque en marco legal no hay nada que impida que puedan presentar las enmiendas sin poner su nombre de manera legible, a no ser que se reforme la ley orgánica del Congreso de la República, que hay varias iniciativas para reformar esta ley. Sí, pero yo creo que ese no es el tema. El tema acá es si el partido oficial no se siente cómodo con algunos artículos de la ley anticorrupción, tiene que manifestarlo de manera seria y argumentarlo y ponerlo sobre la mesa. Al fin es el partido gobierno. Yo creo que es el que tiene más responsabilidad, porque en alguna medida tiene la presidencia del Congreso de la República, tiene la presidencia del organismo ejecutivo y si hay algo que le duele, si hay algo que no le parece, que lo plantee públicamente, que lo presente sobre la mesa y lo discutamos. Aquí, al fin y al cabo, si estás gobernando el país y el organismo legislativo, pues tienes que asumir los costos políticos correspondientes. Entonces, si no te parece algo, además tiene la mayoría en el Congreso, preséntalo y asume el costo político. Pues obviamente, a mí no me puede gustar, pero las mayorías tienen los votos en el Congreso y que lo asuman. Y no que sigan con este juego donde sí, pero no, no, pero sí, y donde no se quiere asumir con responsabilidad quiénes son los que por alguna razón no quieren aprobar la ley o no la quieren aprobar cómo está. Yo lo que animaría es, sean responsables, sean valientes, planteen sus enmiendas y votémoslas en el hemiciclo, votémoslas. El fin y al cabo, estábamos votando. Y si no están de acuerdo con una otra enmienda, pues se pierde la votación. Nosotros estamos dispuestos a discutir las enmiendas y por eso fuimos a la comisión que se conformó, que pensamos que tampoco se tuvo que haber conformado. Bueno, pero nadie se hace, ahora resulta que no hay enmiendas, que nadie se hace responsable, bueno, entonces que las desechen, que tomen la decisión y que las dos, tres que están, las sigamos votando y que la ley continúe su aprobación. Y si sale otra enmienda, pues que sean responsables y que la suman públicamente. Yo creo que ahorita es el momento también, lo vuelvo a decir, que la ciudadanía se pronuncie, presione, que llamen a sus congresistas, que les pongan correos electrónicos y qué mejor si se pueden hacer presentes en el Congreso de la República a acompañar la aprobación de esta iniciativa y a estar ojo al Cristo con aquellos pícaros que andan buscando surterfugios y formas de eludir o evadir la aprobación de la ley. Aquí, como dice nuestro amigo, todos de lenta le hablan le dicen que están a favor. Todos, todos. No hay diputado que le diga que está en contra. Pero luego en el hemiciclo se ven y se... Otras cosas diferentes a lo que se dice. Exacto. Alejandro, muy rápidamente, porque ya estamos en tiempo, ¿qué va a hacer el Movimiento Cívico Nacional para seguir presionando a que los diputados sean responsables y de esta manera conozcamos cuáles son las enmiendas que pretenden plantear? Pues hoy estaremos a las tres de la tarde en Junta de Jefes de Bloque acompañando para ver qué sucede ahí con la agenda, si avanza, si se logran consensos. También pues estaremos atentos de qué pasa mañana si hay sesión o si hay convocatoria. Presionarán también a la Junta Directiva. Sí, así es. Y el día miércoles temprano a las ocho de la mañana se reunirá esta comisión de la que habla el diputado para conocer las enmiendas, para ver, para recibir a aquellos diputados que sean responsables de las mismas o de alguna forma desechar a aquellas que no tengan a nadie detrás que se responsabilice de ellas porque también se abre la puerta a que cualquiera pueda introducir una enmienda de una forma normal. Y si no que asuman como hicieron con secreto bancario. Ahí se sabe qué diputados presentaron la enmienda y votaron y la regresaron a comisión. Ahí sí digo, lo quiero señalar porque no muchos sectores sociales se pronunciaron otro tema delicado que va en contra de la transparencia, que va en contra del combate a una serie de ilícitos. Y ahí están los diputados, pues fueron valientes, la firmaron y la votaron. Y sabemos quiénes votaron. Honestamente, Carlos, rápidamente, ¿va a pasar esto antes de aprobar el presupuesto 2013? Bueno, yo no veo forma que puedan eludirla y si no, pues que levanten la sesión y que presenten una moción con nueva agenda, qué es lo que tendrían que hacer y que asuman la responsabilidad a aquellos partidos que lo asuman, como asumieron estos tres, cuatro diputados que sacaron la del secreto bancario. Y votaron ahí, se sabe quién votó a favor y quiénes votamos en contra que se sacara. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros en la mesa de las 7 AM. Vamos a...